¿Dónde va a estar la promoción de México en el exterior? También la hotelería, todo lo que es el servicio, representa 2.200.000 empleos y si se empieza a ver mermada la actividad turística, se van a empezar a perder empleos y nos preocupa qué va a pasar con todo eso. Entonces, nos deben de poner muy claras las bases de que el presupuesto que tiene la Secretaría de Turismo se va a seguir respetando, que no van a hacer a un lado al turismo como lo hicieron con la Secretaría y pues también con Fonatur, que es una de las bases también de la Secretaría de Turismo, qué va a pasar con Fonatur. Entonces, tenemos varias preocupaciones y no totalmente estamos en desacuerdo de la acción que tomó el Ejecutivo Federal en cuanto a fusionar la Secretaría de Economía con la Secretaría de Turismo. Ahora viene también esta propuesta de incremento de los impuestos, de algunos impuestos. Lo que deben de hacer es ampliar la base, no sobre la misma base que tributa, que paga sus impuestos, es sumarle impuestos tras impuestos. Están hablando sobre alimentos y medicinas, ya se está hablando de un incremento al impuesto sobre la renta, entonces, pues digo, ya estamos pagando, son suficientes impuestos para nosotros, se está manejando también un IETU de 19%, se está manejando un IDE al 3% y aparte no solo son sobre los 25 mil, sino que ahora se hubiera reducido a 15 mil pesos los depósitos en efectivo. Entonces, pues sí están grabándonos más a los que sí cumplimos y tienen que empezar a voltear hacia la economía informal, pues ver de qué maneras pueden también captar a todos ellos y pues empezar también a dejar un poco en paz a los que sí estamos contribuyendo. ¿Esto puede generar que se incremente la crisis a pesar de que el secretario de Turismo no le diga que ya no? Pues ellos están garantizando, este cárcel está garantizando que con esto se va a salir adelante de la crisis. Lo que México vive es el turismo, el precio del petróleo está alrededor de los 65, 70 dólares. Entonces, estamos esperando que el petróleo se recupere, estamos esperando que el turismo también se recupere, pero con estas acciones empezar a desaparecer o a fusionar la Secretaría de Turismo con la economía, estamos temerosos de que si todavía nos incrementan los impuestos, pues podramos salir adelante de esta crisis. Es un año sumamente difícil. Lo primero que debemos empezar a ver es a mantener los empleos. Entonces, la prioridad de nosotros es sacar nóminas, sacar deudas y pues con todos estos incrementos de impuestos, pues es muy difícil también mantener todas las plantillas laborales porque si no hay turismo y aparte tenemos que pagar más impuestos, pues tal vez se vea repercutido en empleos o en menos promoción o en menos gastos de los hoteles y también por lo mismo no vamos a contratar tanta publicidad, tal vez se vean afectadas las agencias publicitarias, los mercados de abasto, los supermercados, todos los consumos que nosotros vemos, los taxistas, artesanos, se empezará a ver que no hay tanto circulante y pues lo vamos a sentir todos en nuestros bolsillos. ¿Y entonces suele representar bien? Pues ahorita estamos viendo una crisis económica muy fuerte en México. Estamos, yo creo que sí tocamos fondo, pero es un fondo que no sabemos cuándo vamos a salir de ahí. Entonces, pues estamos esperanzados en el turismo y todavía agarran y nos fusionan nuestra secretaría con la economía, entonces todavía no sabemos nosotros qué rumbo va a tomar el turismo. Sobre el ejercicio de, este, subejercicio presupuestal que hubo en FONATUR, ¿tienen ustedes alguna propuesta como sector para que no haya subejercicio en el sector? Pues nosotros lo que queremos es que FONATUR no desaparezca. Queremos que FONATUR tenga mucho más recursos. ¿Por qué? Porque tenemos un Huatulco que todavía no termina de despegar y fue el presidente Felipe Calderón lo anunció como el relanzamiento de Huatulco y Huatulco sigue. Y todos los destinos FONATUR, pues les está costando mucho trabajo salir adelante. Entonces, pues necesitamos recursos en FONATUR, necesitamos recursos en el CPTM, entonces lo único que pedimos es que no haya recortes a la sanitaria de turismo. Gracias.